Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de mi canal, donde estaré platicando sobre algunos libros que he leído o que estoy leyendo en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas. Todo esto viene como una idea después de estar dando una serie de conferencias y varios alumnos de diferentes conferencias me pidieran o me preguntaran qué libro les podría recomendar. Desafortunadamente muchos de los libros están en inglés y muchas de las personas no hablan el idioma. Entonces decidí hacer esta nueva etapa en la que voy a estar platicando un libro. No es un resumen de libro, va a ser más bien una serie de los comentarios que yo he subrayado, de los comentarios que yo tengo sobre los libros que estoy leyendo, ya sea que haré comparación con otros libros o también que haga comentarios tratando de nutrir un poco la idea con lo que a mí me ha tocado vivir, con lo que me ha tocado aprender a través de todos estos años de emprendimiento, viajando, entrevistando emprendedores alrededor del mundo y que te dan, pues que me han dado muchos tips para crecer, para lograr generar nuevos proyectos. El día de hoy, como primer libro voy a hablar sobre el libro de Limitless, algo así como con la pastilla, nada más que pues desafortunadamente no es tan sencillo. Vamos a ver que no es algo que no se pueda lograr, pero es algo por lo que hay que trabajar arduamente para lograrlo. Y entonces platicaremos de este libro de Jim Kiewit que se llama Limitless. Espero les guste. El libro habla sobre cómo ser una persona sin límite, pero como todos los libros comienza con la introducción de quién es la persona, quién es Jim Kiewit. Jim Kiewit es un coach de cerebro, un coach de memoria muy renombrado en Estados Unidos, que tiene varios libros, varios cursos y que se ha dedicado en los últimos años a dar cursos sobre cómo mejorar tu capacidad para aprender mejor. Y pues con este libro te da varios de los tips en los que vamos a estar hablando. El libro se divide en cuatro partes. La primera es cómo liberar tu mente. La segunda es la mentalidad sin límite. La tercera es la motivación sin límite. Y la cuarta, los métodos para lo limitado, para lograr lo ilimitado. Básicamente nos habla en la primera parte antes de entrar de lleno en lo que ya son los ejercicios y en lo que consiste esta mentalidad sin límite. Nos habla un poco sobre él, donde nos dice que él fue un niño que se autodenominaba el niño con el cerebro roto porque tuvo un accidente cuando era muy pequeño y se le olvidaban las cosas y realmente a veces no comprendía bien las cosas, lo cual le acarreó muchos problemas o mucho bullying durante su crecimiento como estudiante. Esto lo lleva a que un día que está con un amigo de su padre, va a cenar con unos amigos y estando con la familia, el padre le hace una broma de algo sobre el conocimiento, sobre el entendimiento, la comprensión y él se siente mal y se pone a llorar. El padre del amigo al comprender esto, pues lo que hace es, va y le dice, ¿sabes qué? Te voy a retar y le da una serie de libros. Le dice, tu reto va a ser que le haces tus libros en este periodo de tiempo. Porque le dice, tus limitaciones se encuentran aquí. Y dice que hace la señal poniendo las manos a esta altura, donde dice, tu limitación está aquí, es decir, entre tu cerebro, entre estas dos partes, entre las 100. Y es cuando él comienza a darse cuenta. Más adelante tiene otro accidente nuevamente y cuando está en recuperación le hace una lectura, al momento de tomar en su taza de café o un té que le llevaron, no recuerdo bien, lee una frase de Einstein que dice, ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo crea. Y esto es lo que a él lo impulsa a buscar un mayor conocimiento, buscar aprender más, buscar expandir sus límites. Ahora sí vamos entrando ya de lleno en mis apuntes sobre el libro. Dice que el secreto de una vida sin límite lo divide así de entrada en tres partes o en tres cosas. Tu propósito, el por qué importa. Nos dice, el por qué importa, mucha diferencia a lo que escuchamos ahora en las redes sociales de que no hagas caso a lo que te dicen, al por qué eso no sirve, no funciona. Él dice que sí. Él dice que el por qué importa. Tenemos que tener claro. Y si lo vemos en las empresas es lo mismo. Las empresas te van buscando o se te van mostrando tu misión, tu visión, tus objetivos, el por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser en nuestra empresa? Lo mismo con la persona. La motivación. Dices, esto te da la habilidad de hacer lo que eres. Esto requiere energía y la energía requiere algo llamado manejo de energía. ¿Pero cómo vas a manejar mejor tu energía si no sabes lo que quieres? Entonces, por eso la importancia del propósito y la motivación. Ahora, la motivación no es lo que creemos. Más adelante lo iremos viendo. Él nos va diciendo, cuando no comprendemos o no sabemos cómo motivarnos, nos va dando las herramientas para que aprendamos a motivarnos. La motivación no es nada más, esto me gusta y lo hago porque me motiva todas las mañanas, como muchas veces lo escuchamos por ahí. Si no, él dice, hay que seguir ciertos pasos y hay que tener ciertos procesos. Y finalmente dice, utiliza el método correcto. Nos han enseñado métodos del siglo XIX y XX para afrontar realidades del siglo XXI. Y esto es más que cierto. Vamos, ahorita con la pandemia lo estamos viendo. Muchos negocios, muchos de los negocios que no han crecido, que no han logrado crecer es porque siguen utilizando las herramientas del siglo XX. La educación se vio en eso. ¿Cuál es el problema? Que la educación se llevó exactamente igual como se daba en clase, como se daba presencialmente a línea nada más. La única diferencia es que utilizamos herramientas como el Zoom o como el Google Meet o Teams, etcétera, etcétera, pero llevando la misma metodología. Y esto hace que el aprendizaje no sea correcto. Un libro que es muy bueno, donde se maneja un concepto muy, muy interesante sobre esto se llama Disruption, que es de un buen amigo de Víctor del Rosal, un mexicano que escribió este libro a principios del 2015, donde entre muchas de las cosas que habla, es un libro que trata sobre las nuevas tecnologías, cómo van a impactar el futuro, cómo están impactando el presente de hoy, futuro en 2015. Habla de una terminología muy interesante, que es el Student Workerpreneur, el estudiante, trabajador, emprendedor. Y nos dice, básicamente el mundo cambió. Tenemos que dejar de ser nada más estudiantes, o nada más trabajadores, o nada más emprendedores. Tenemos que estar en un conocimiento constante para poder trabajar, aprender y emprender. Y cuando regresamos a la educación, volvemos, seguimos, muchos siguen creyendo que es estudio mi prepa, mi carrera y acabando mi carrera busco un trabajo. Lo que no nos damos cuenta es que ahorita la velocidad, y va a depender mucho también del tipo de carrera, mucho de lo que aprendemos el primer año ya está obsoleto para cuando salimos. Entonces, tenemos que estar en un constante aprendizaje. Y es un poco lo que nos habla aquí. Dice, limitless o sin límite, nos enseña cinco metodologías clave para lograr lo que queremos. Focus, el enfoque, el study, el estudia, el memory enhancement o mejoramiento de la memoria, speed reading o velocidad de la lectura, y el pensamiento crítico o critical thinking. Habla que estas son cinco metodologías que nos van a ayudar a lograr lo que estamos buscando, tener una mentalidad sin límite. Y es cuando él se da cuenta, bueno, con esta frase de Einstein, de ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo crea, es cuando él crea todo esto, regresando un poco al inicio. Y es cierto, tú no vas a poder resolver algo si sigues pensando al mismo nivel. Tienes que ir un nivel más arriba para poder ver y decir, ah, no tenía estas opciones, no me había dado cuenta de esto, puedo empezar o seguir desde acá. Dice, imagínalo de una forma vívida, visualízala, siéntela, créela y trabaja diariamente por ella. Básicamente es, pídele a Dios, como si él lo fuera a hacer y trabaja como si dependiera de ti. Mucha gente nos dice, y sobre todo ahorita lo vemos mucho en las redes sociales, que el éxito llega de la noche a la mañana, de, eh, el éxito, tú puedes tener éxito, haz estos tres pasos. Lo que no te dicen es que la noche a veces dura hasta 10 años para lograr ese éxito, pero tienes que trabajar diariamente para lograr ese éxito. El éxito no llega de la noche a la mañana, incluso los grandes gurús en las redes sociales, si ustedes se ponen a estudiar un poquito, tienen varios años siendo gurús antes de lograr ser gurús de redes sociales. Convertirte en una persona sin límite no son los cinco pasos mencionados. No se trata de ser perfecto, se trata de progresar más allá de lo que tú crees que es posible. El método sin límite nos enseña que puedes aprender a ser, a hacer, a tener y a compartir sin limitaciones. Vamos a ir viendo todo esto poco a poco, lo voy a ir mencionando, nos va a dar una serie de metodologías y finalmente, bueno, los cuatro pasos o el método también que nosotros, que lo vamos a mencionar ahorita, que se los mencionaré más adelante, para poder lograr, volvemos a ser una persona sin límite. Ahora, con lo que dice aquí, con esto que dice de compartir las limitaciones, en Europa, en una época que estuve viajando haciendo entrevistas a mexicanos, a latinos, de Fortune 500, de grandes empresas transnacionales, varios de ellos traían esta idea, ¿no?, del paid forward. A veces te ayudo a ti, pero tú no me tienes que pagar como te ayudo. Tú le pagas a otra persona o ayudas a otra persona y esto se va haciendo una cadenita, esto va generando una cadena. Y es un poco también del pensamiento sin límite. Hay un límite que debes librar y reemplazar en cada una de estas áreas. Y nos habla de cinco áreas que tienes, o de tres áreas, perdón, que tenemos que cambiar esta limitación que tenemos. La primera es la limitación en tu mentalidad o en la mentalidad. Tu creencia en ti, en lo que deseas, lo que mereces, tus capacidades y lo que es posible. Hay que cambiar eso, hay que hacer un reset y hay que cambiar, porque a veces nuestras creencias son las que nos tienen en el lugar donde estamos. No va a ser fácil, volvemos, todo requiere trabajo. Tampoco le estoy diciendo que esto se hace en uno o dos días, pero bueno, el libro nos va enseñando metodologías y siempre nos está diciendo que tenemos que trabajar y tenemos que practicar para lograrlo. La segunda es el límite está en tu motivación, tu falta de propósito en la vida y tu energía para activarte, etcétera. Si no estás motivado, si no aprendes a motivarte, si no aprendes a trabajar o hacer que las cosas sucedan, no los vas a lograr. Y el límite en tus métodos. Lo que aprendiste y la forma en que lo estás buscando, lo que realmente deseas. O sea, básicamente nos dice que a veces como buscamos las cosas, la metodología que aprendimos no es la necesaria, entonces tenemos que hacer un reset de todo eso. Y este es el método QUIT, que lo divide en tres círculos, ahorita me dan la imagen, en el círculo del mindset o la mentalidad, que es el QUÉ. El otro círculo que es la motivación y que es el POR QUÉ. Y el tercer círculo que es el método, el COMO. Esto hace que generes tu mentalidad sin límite, esto hace que puedas crecer y te da la parte pues de ideación, de inspiración y de implementación. ¿Cómo lo vas a idear? ¿Cómo te vas a inspirar y cómo lo vas a implementar? Seguimos con lo que nos dice aquí el libro. Nos pone otra, otro quote, otra frase que tengo aquí yo escrita, que dice, el fuego, el fuego y la tecnología han cambiado el curso de la historia humana. Sin embargo, el fuego puede cocinar la comida o quemar tu casa. Todo está en cómo lo usas. Como cualquier herramienta, la tecnología no es buena o mala por sí misma, pero debemos ser conscientes de cómo utilizarla. Si no lo hacemos, entonces ¿quién se convierte en la herramienta? Está en ti escoger cómo te involucras. La herramienta ahorita por excelencia, la tecnología, sobre todo con la pandemia, las nuevas tecnologías nos están abriendo el mundo. Vamos a verlo ya casi a la parte final cuando hablemos de conocimiento exponencial. ¿Cómo vamos a utilizar esas herramientas para que funcionen para nosotros? ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología para que funcione para nosotros? Ya sea para llegar a más personas, ya sea para, como en este caso, poder yo platicar con ustedes desde este lado, desde aquí, desde mi oficina, en cualquier parte en la que se me encuentre. ¿Cómo voy a poder o cómo vas a poder tú generar algo nuevo o crear si no sabes utilizar la tecnología? La tecnología es un gran aliado, pero puede jugar a favor o en nuestra contra. Y continuamos. Dice, anteriormente se solía pensar que nuestra juventud era cuando alcanzábamos nuestro pico neuronal y que a partir de eso nuestro cerebro neuronal cambiaba, ya no cambiaba, se quedaba estático. Más bien se deterioraba a partir de esos momentos. Lo que hemos aprendido, lo que sabemos ahora, es que esto está muy alejado de la verdad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad, lo que significa que puede ser cambiado y reestructurado por nuestras acciones y nuestro entorno. Y pone un ejemplo de lo que es la plasticidad neuronal o cómo funciona. Y dice, el que un taxista se vea forzado a buscar diferentes rutas para llegar a un lugar, ayuda a crear nuevos caminos neuronales. Estos caminos neuronales cambian la estructura y el tamaño del cerebro. Es un gran ejemplo de la neuroplasticidad. Y sí, veámoslo, cuando ustedes están haciendo algo, cuando ustedes están trabajando en algo y se ven forzados a aprender. Si eres un taxista, te ves forzado a llegar por tu propia mente, no utilizando el Google Maps o el Waze, a llegar a un lugar, vas aprendiendo nuevos caminos. Lo mismo sucede cuando estás viajando, vas aprendiendo, o cuando aprendes una nueva técnica de algo, aprendes un poco de carpintería o un poco de electricidad, etcétera. Vas aprendiendo y esto te va ayudando a que tu cerebro se vaya cableando de una forma diferente y vaya teniendo esta plasticidad cuando estudias un nuevo idioma. También es parte de... Y básicamente nos dice, la plasticidad significa que tu aprendizaje y de hecho tu vida no es fija. Tú puedes ser, hacer, tener y compartir cualquier cosa cuando la optimizas y reescribes, reestructuras tu cerebro. Cuando estás haciendo cosas nuevas, volvemos, estás reestructurando tu cerebro. No existen limitaciones cuando alineas y amplias tu mentalidad, motivación y metodología correcta. Esto es importante. No es nada más hacer las cosas, sino hacerlas de la manera correcta. Dice, hemos entrado en una economía en la que el poder del cerebro triunfa sobre la fuerza bruta, en donde lo que tienes entre tus oídos es tu mejor activo, generador de riqueza. Hay quienes lo saben y quienes no. Y ese conocimiento aplicado no sólo es poder, es ganancia. Tu capacidad de pensar, resolver problemas, tomar decisiones correctas, crear, innovar e imaginar la forma en que agregamos valor. Cuanto más rápido se aprenda, más rápido se puede ganar. Todo lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro cerebro de la misma manera que actualizamos nuestro teléfono. ¿Cómo lo haces? La manera más sencilla es a través de la lectura. Y esto es claro, y sobre todo ahorita en la época de la tecnología. En la época de la tecnología lo que estamos viendo es que constantemente se está actualizando. No es el mismo Facebook hace cinco o seis años, hace un año que tenemos ahora. Se está actualizando, está mejorando. Lo mismo sucede con WhatsApp, lo mismo sucede con las computadoras, con las cámaras, con los autos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestra mente tiene que ser así, se tiene que estar actualizando. Él dice que la lectura es el mejor, el mejor aliado. También el viajar. El viajar te abre, el viajar te lleva a otros lugares, el poder ver vídeos. Ahora en la actualidad, con tantas herramientas que tenemos, un podcast, un vídeo, un libro, etcétera, te puede ayudar a crecer y ayudar a avanzar. ¿Cómo leer y recordar este y cualquier otro libro? Viene de la siguiente parte también, una de las partes que nos sale es, bueno, sí, ok, está bien, yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo, estoy trabajando arduamente en generar nuevo conocimiento y en la neuroplasticidad de mi cerebro, pero ¿cómo le hago para aprender mejor? ¿Cómo le hago para cuando leo un libro pueda y tenga la capacidad de comprenderlo mejor? Dice, ¿alguna vez has aprendido algo solo para olvidarlo al día siguiente? Investigaciones sugieren que los humanos olvidan aproximadamente el 50% de lo que aprenden en la siguiente hora y el 70% en los siguientes 24 horas. Imagínense, uno estudia una carrera y pensar que el 70% de lo que aprendimos en la carrera ya lo olvidamos y otra cosa, el problema es que mucho a lo mejor lo que recordamos ya está hasta obsoleto. Entonces es importante y él nos presenta la técnica Pomodoro. Es un método de productividad que se basa en la idea de que el tiempo óptimo para realizar una actividad es de 25 minutos, seguidos de 5 minutos de descanso. A cada espacio de 25 minutos se le denomina Pomodoro. Y básicamente lo que te dice, si vas a leer un libro, lee 25 minutos, pasando los 25 minutos, escribe en una libreta, date este descanso y escribe lo que aprendiste. Aléjate de todo, aléjate de los celulares, aléjate de hacer multitasking todo, enfócate en el libro y es la manera como vas a aprender. Tienes una actividad, enfócate en esa actividad por los próximos minutos, 25 minutos, descansa. Claro, todos los cerebros son diferentes, las personas actúan diferente, pero si tú aprendes a utilizar las técnicas cuando lo necesitas hacer, esto te puede ayudar a crear una mentalidad sin límite. También habla del método FASTER. En inglés, forget, act, stay, teach, enter and review. Básicamente en español es olvidar, tomar acción, tu estado anímico, enseñar, ingresar y revisar. Y vamos a definir rápidamente cada uno de ellos. Olvidar. Dice, aprender a olvidar lo que ya sabemos, tratar de tener una mente fresca cuando enfrentamos un problema o adquirimos un nuevo conocimiento. Por eso los niños aprenden rápido, porque son recipientes vacíos. Ellos saben que no saben. Y remata con esta frase. Algunas personas que se jactan de tener 20 años de experiencia, realmente tienen un año repetido 20 veces. Y eso es cierto, muchas veces cuando no se han encontrado alguien que dicen, es que yo sé cómo hacerlo, pero a lo mejor aprendiste a hacerlo mal. Aquí dice que aprendiste un año de experiencia y lo repetiste 20 veces. ¿Y qué pasa si lo que aprendiste lo aprendiste mal? Y si tuviste la oportunidad de mejorar y por el hecho de llegar con la cabeza llena y no dar oportunidad, no vaciar o no tratar de olvidar lo que ya sabes, no tuviste opción de crecer, de avanzar, de aprender cosas nuevas, de mejorar tu técnica. Actuar. Dice el cerebro humano, no aprende igual estudiándolo que aplicándolo. Y esto es muy importante. Trata de que lo que aprendes, lo apliques. Si estudias algo, trata de aplicar. Trata de hacer un ejercicio que lo lleve a cabo. Este y tu estado. Emocionalmente, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el por qué debes aprender y qué es lo que vas a lograr con ello. Recuerda que todo aprendizaje depende del estado que se elige conscientemente. Puede ser un estado de alegría, un estado de curiosidad o un estado de fascinación. Hay que entender por qué estamos aprendiendo. Cuando sabemos, cuando localizamos esa cosa que nos motiva a aprenderlo, nos va a hacer estudiar mejor, aprenderlo mejor. Hay veces que tenemos que hacer actividades que no nos gusta realizar, pero lo que tenemos que ser claros es para qué tenemos que hacerlas. y qué vamos a lograr haciéndolo. Entonces, esa tiene que ser nuestra motivación. Enseña. Si quieres cortar la curva de aprendizaje de manera dramática, aprende con la intención de enseñar a alguien más. Lo que siempre ha dicho esta técnica es que si tú aprendes y haces un mapa mental o se lo explicas a alguien, quiere decir, si eres capaz de explicárselo a alguien, quiere decir que lo aprendiste bien. Y eso te ayuda a mejorar, a ser mejor, a tenerlo y a detenerlo. Ingresa. ¿Cuál es la más simple y poderosa herramienta de desempeño personal? Él dice que es el calendario. Pero nada más es el calendario. Yo creo que también es el poder apuntar las cosas. Apunta para que no se te olvide. Aprende a apuntar tu día a día. Lleva una agenda diaria de qué tienes que hacer. Puedes agarrar muchas técnicas. Hay diferentes técnicas como la de Bullet Journal. N cantidad. Y aprende a apuntar. Entonces, cuando vas apuntando, es más fácil que puedas ingresar fechas, tiempos, y vayas dando un proceso y un seguimiento. Y revisa. Antes de comenzar a leer, toma unos minutos para hablar o escribir lo que recuerdas, lo que habías leído. Esto te ayuda a que hagas una ilusión entre lo que leíste por decir el día de ayer con lo de hoy, pero que vuelvas a refrescar un poco la memoria para que entres todavía más motivado a lograr alcanzar o a lograr comprender mejor lo que estás haciendo. Elige sabiamente. El filósofo Jean-Paul Sartre decía, la vida es C entre B y D. El significado es que elijas entre B, birthday, o tu nacimiento, y D, death, tu muerte. Entonces, entre B y D está la C. Eso es la vida. Y lo que tienes que ver es, ¿qué vas a hacer desde que naces hasta que mueres? Y puedes programar o puedes buscar. No te va a salir a veces como lo programas, pero puedes tener, regresando al principio, lo que decía, tu propósito. Tienes que buscar tu propósito en la vida. ¿Para qué? Para que logres ir de B a D de la mejor manera. Le saques el mayor provecho. Y dice, las respuestas que buscamos están ahí. Solo tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas. Muchas veces perdemos nuestra vida contestando las preguntas incorrectas. Y nos pone unos ejemplos. La pregunta sería, ¿por qué no soy suficientemente inteligente? O, ¿por qué no soy suficientemente bueno? Bueno, en vez de hacernos la pregunta de, ¿cómo ser más inteligente? O, ¿cómo ser suficientemente bueno? Entonces, la respuesta va a ser muy diferente y las acciones van a ser muy diferentes. Esto nos va a dar un output o nos va a dar un resultado muy diferente que nos va a llevar de nuestro B a nuestro D de una mejor manera. Vamos a aprovecharlo de una mejor manera. Y ya para terminar este primer capítulo, esta primera área, dice, Antes de comenzar a leer, debes hacerte tres preguntas. ¿Cómo puedo usar esto? ¿Por qué debo usar esto? ¿Y cuándo voy a usar esto? Cuando tú logras contestar esas tres preguntas, tu motivación va a ser mejor, tu enfoque va a ser mucho mayor. Y vas a lograr tomar las mejores decisiones para lograr las cosas que estás buscando. Esto es la primera parte del libro. El segundo capítulo del libro, la segunda parte, habla sobre la mentalidad. Ya empezamos a entrar en este método Kiewit, que lo dividimos, como habíamos comentado, en tres partes. Y la mentalidad es el primero. Dice, las creencias, actitudes y suposiciones profundamente arraigadas que creemos sobre quiénes somos, cómo funciona el mundo, de qué somos capaces y qué merecemos, y qué es posible, esto entra dentro de esta parte de nuestra mentalidad. No nacemos con un mindset preinstalado. Sobre lo que somos capaces de lograr, nosotros aprendemos estas mentalidades fijas y limitadas de las personas que nos rodean y con las que crecemos. Cuando asumimos la responsabilidad de algo, estamos imbuidos de un gran poder para mejorar las cosas. De eso se trata una mentalidad ilimitada. Y continuar. La clave de convertirte en una persona sin límite es desaprender asunciones falsas. Las creencias limitadas, a menudo, se revelan en nuestro diálogo interno. Esa conversación interna que se centra en lo que estamos convencidos de que no podemos hacer o lograr, en lugar de las cosas buenas que estamos haciendo, de lo que hemos logrado. La autocrítica no es inofensiva. Te inhibe, te limita, te detiene para lograr una vida que buscas alcanzar. Y continúa. Los superhéroes no dudan de sus poderes, creen en sus capacidades y las llevan al límite. ¿Te imaginas que Superman dudara si puede cargar un avión? Y aquí nos da un ejemplo muy interesante. Imagínate que Superman está a punto de detener un avión y duda de si puede o no con el peso del avión. Si tiene la fuerza suficiente para detener el avión, para cargar el avión. Dice, pues el avión va a acabar estrellándose. Lo mismo sucede con nuestra mentalidad. Si nosotros creemos que podemos hacer, claro, siempre y cuando estemos preparados, siempre y cuando nos hayamos preparado, tengamos esa mentalidad, pero vayamos cambiándola de que podemos lograr las cosas, es muy posible que lo hagamos. Pero si dudamos, así estamos preparados, vamos, hay muchas posibilidades de que fallemos. ¿Por qué? Porque ese momento de duda es lo que puede llevarnos al fracaso. Continúa con todo esto. Dice, todos tenemos algún tipo de genialidad. Lo importante es identificar cuál es la tuya. Y habla de cuatro diferentes genialidades. La primera, la dinamogenios. Persona que expresa su genialidad a través de la creatividad y las ideas. Placegenios. Aquellos cuyo genio se aclara a través de la interacción con otros. Tempogenios. Aquellos cuyo genio se expresa a través de su capacidad para ver el panorama general y mantener el rumbo. Y finalmente, el estilo genios. Aquellos que son brillantes con las cosas pequeñas, haciendo algo con los detalles y que otras personas pasan por alto o no pudieron imaginar. Estas son las cuatro genialidades de las que comenta y nos dice, hay que estar claros qué genialidad somos. Volvemos aquí. Y el conocimiento, para empezar, es el qué queremos o cuál es nuestro propósito, pero también hay que conocernos. Hay que aprender a conocernos. Nunca nos enseñaron a conocernos. Muchos han sufrido o hemos sufrido bullying en la primaria, en la secundaria de algún maestro que nos decía, es que tú no entiendes, es que estás menso, es que no aprendes, no sabes aprender. Pues más bien no sabíamos el tipo de genialidad que teníamos o no estábamos utilizando la metodología correcta. He aquí la importancia de aprender a conocer nosotros, aprendernos a conocer. De hecho, después de un viaje que realicé por más de 23 países y estuve entrevistando a CEOs, a empresarios, a gente que trabaja en Fortune 500, directivos de grandes compañías multinacionales, etcétera, emprendedores, etcétera. Una de las cosas con las que terminó, que salió resultado de ese viaje, que estaba hecho para Salón Global, que es una plataforma de educación, de emprendimiento, con una visión global que creé desde hace 6 años, 7 años. También surgió la estrella del emprendimiento. Aquí les voy a dejar mi e-book. Es un e-book muy sencillo, donde habla de lo que aprendí en ese viaje. Pero una de las cosas que aprendí de todas estas personas, de todos estos grandes emprendedores, grandes empresarios, grandes directivos, es que todos ellos se conocen muy bien. Todos ellos trabajan diario por estarse conociendo mejor, por aprender qué sus capacidades tienes, para identificarse, por lograr sus objetivos, por tener muy claro su propósito. Entonces, bueno, les dejaré el link aquí abajo. Es un libro gratuito para quien le interese lo pueda leer. Muy sencillo, 30 páginas. Es un e-book sencillo. Ahora, reformando las creencias limitadas. La diferencia entre las creencias limitadas y una mentalidad limitada es como la diferencia entre el termómetro y el termostato. El termómetro solo tiene una función, que es reaccionar al medio ambiente. Solo lee la temperatura. El termostato, en cambio, tiene la capacidad de cambiar el ambiente. Este reacciona a él. El ambiente reacciona al termostato. En una habitación se puede hacer más fría o más caliente. Entonces, ¿cómo minimizamos los pensamientos limitados y desarrollamos una mentalidad de superhéroe a través de tres cosas clave? Uno, nombra tus creencias limitadas. Dos, ve directo a los hechos. Y tres, genera nuevas creencias. Identifica qué estás pensando. Identifica qué creencias son tuyas, qué creencias son adquiridas. Una vez que las hayas identificado, analízalas y genera nuevas creencias. Aquí nos habla de siete mentiras del aprendizaje y nos da un ejemplo de cómo generar nuevas creencias sobre lo mismo. La primera es, la inteligencia es fija. Recuerda, no es qué tan inteligente eres, es cómo eres inteligente. Ya lo vimos anteriormente. Nueva creencia, la inteligencia es fluida. Creencia número dos, o mentira número dos, solo utilizas el 10% de tu cerebro. La clave es aprender cómo utilizar nuestro cerebro de manera eficiente y efectiva. Nueva creencia, estoy aprendiendo a utilizar todo mi cerebro de la mejor manera posible. Creencia número tres, o mentira número tres. Los errores son fallas. Los errores no son fallas, son el reflejo de que estás aprendiendo algo nuevo. Nueva creencia, no existe tal caso como fallar, solo el fallar para aprender. El viejo dicho de Silicon Valley, fail fast, fail often. Aprende a fallar, falla seguido, falla rápido. ¿Por qué? Porque ellos cuando te van a contratar, te dicen, ¿cuántas veces has fallado? Si dices ninguna, te desechan. Porque muchas personas son unas grandes estrellas, y la primera vez que fallan, nunca se pueden levantar de ese fallo. En cambio, cuando una persona es resiliente, y falla, y sabe aprender, y continuar, y levantarse, y modificar, esa es la persona que buscan en empresas como en Silicon Valley, y en otras partes del mundo. Siguiente mentira, el conocimiento es poder. No es lo que sabes, es cómo lo usas. La nueva creencia, conocimiento por acción, es igual a poder. Puedes saber mucho, pero si no sabes cómo utilizarlo, de nada te sirve una caja llena de herramientas, si no sabes para qué sirve cada una de las herramientas, y no sabes cómo utilizarlas. Siguiente mentira, aprender cosas nuevas es muy difícil. Algunas veces lo es, pero lo importante es comprender, que el aprendizaje, es una serie de métodos, y esto se puede facilitar, si sabemos cómo aprender. La nueva creencia, cuando aprendes nuevas técnicas para aprender, este puede ser divertido, fácil, y más disfrutable. Siguiente mentira, las críticas de los demás importan. Parte de ser ilimitado, es aprender a dejar ir, lo que otras personas piensan de ti. La nueva creencia, no es tu trabajo agradarme, amarme o respetarme, es el mío. Finalmente, la última mentira, el genio nace, el genio deja pistas, siempre hay un método detrás, de lo que parece magia. La nueva creencia, el genio no nace, está hecho, a través de una práctica profunda. Hasta aquí llegamos con el capítulo 2, la parte de la mentalidad. Claro que la onda en mucho esto, te pone ejemplos y todo, pero por cuestiones de tiempo y todo, pues no puedo entrar. Pero trato yo, como les dije desde un principio, de hablar sobre lo que a mí me llamó la atención, sobre lo que yo he subrayado, las anotaciones que tengo sobre este libro. Capítulo número 3, la motivación, el por qué. Comienza diciéndonos que la motivación, no es algo que tienes, es algo que haces, y es completamente sostenible. La motivación, no surge de un seminario, que te anima temporalmente, es un proceso, y dado que es una estrategia, por lo tanto, tienes que tener control sobre ella, y se puede crear una manera consistente, siguiendo la receta correcta. Básicamente es eso, muchas veces, vamos con, escuchamos una lectura que nos motiva, vemos un video que nos motiva, o vamos a un evento y salimos muy motivados, pero esa motivación desaparece a la semana, a los días. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener un método para aprender a motivarte, y él lo maneja en una fórmula, que te dice, propósito, por energía, por S elevado a la 3. Cuando combinas el propósito, la energía, y simples pequeños pasos, la S, o las S, obtienes una motivación sostenible. Los pequeños pasos, toman un esfuerzo mínimo, y te llevan, de estar paralizado, a encontrar el flujo de la motivación. Entonces, volvemos, la motivación es algo que hay que trabajar, hay que aprender a motivarse. Hay veces, que despertamos sin ganas de hacer nada, pero tenemos que aprender a motivarnos. Ahora, te dice, tienes que tener un propósito. Tienes que tener muy claro, cuál es tu propósito, tu identidad, tus valores, y las razones por las que haces, lo que haces cada día. Comienza con tu por qué, de Simon Sinek. Hay que recordar, este libro, también lo vamos a ver más adelante. si quieren aprender de él, también, el Start With Your Why, y bueno, lo iremos viendo. Aquí les dejo una imagen del libro, lo pueden ir buscando, pero también este lo estaré platicando, más adelante. Ya sea que tu objetivo, propósito, sea leer un libro a la semana, aprender otro idioma, ponerte en forma, etcétera, debes tener una forma de lograrlo, y la forma, es a través del método SMART. Esto es como, como él lo maneja, pero, volvemos, siempre te dice, hay que seguir una serie de pasos, o una serie de metodologías. El SMART, yo a muchos de ustedes, lo han de haber escuchado, se utiliza mucho, en el área de los negocios, tienes que ser específico, tienes que, tiene que ser medible, tiene que ser procesable, tiene que ser realista, y tiene que tener un tiempo definido. Una vez que lo tienes, utilizas otro método, o sea, vas por partes. Del SMART, pasas al HURT, que es, Healthy, Enduring, Alluring, Relevant, and Truth, o saludable, Duradero, Seductor, Pertinente, y Verdadero. Ahora, debemos también tener muy claro, que no hay que confundir la pasión, con el propósito. Pasión, se trata de experimentar, para saber, qué enciende tu alegría, o qué enciende nuestra alegría. La pasión llega, cuando descubrimos, nuestro auténtico yo. No hay un solo camino, para descubrirlo. Cada persona es diferente, y eso lo tenemos que dejar, muy, muy claro. Lo tenemos que tener, muy, muy claro. El propósito, es aquello, por lo que estamos aquí, para compartir en el mundo. Así, es como usas tu pasión. Ya una vez que tienes tu pasión, ves cuál es el propósito. En mi caso, Salón Global, es enseñar a nosotros, una visión global de las cosas. Lo que he aprendido, lo que he tenido la oportunidad, de ver, de vivir, después de viajar, entrevistar a tantas personas, pues, ese será mi propósito. Mi pasión, es aprender, es viajar, es conocer. Energía. Una buena dieta cerebral, es alimentarse bien, e hidratar a nuestro cerebro. Ejercitarnos, ejercitar nuestros pensamientos, desapareciendo nuestros ANTs, que es nuevamente un acrónimo, de Automatic Negative Thoughts, Pensamientos Negativos Automáticos. Entonces dice, tienes que tener un ambiente limpio, tienes que rodearte, de un grupo positivo de amigos, tienes que proteger tu cerebro, aprender cosas nuevas, manejar el estrés, y dormir, tener sueño de calidad. Es muy importante que el cerebro, la mentalidad es importante, pero también aprender a llenar nuestro cerebro, de cosas interesantes, y de cosas que le sirvan. Ver, tenemos que tener muy claro, qué es lo que vemos en las redes sociales, a quiénes seguimos, qué tipo de programas vemos, porque conforme vayamos trabajando, en algo que nos ayude a crecer, nos asegura crecer. Dice que tengas un grupo positivo de amigos, recuerda por ahí que dicen, que tú eres el promedio, de las cinco personas más cercanas a Dios, con las que te juntas, desarrollas realmente, ya sea en lo económico, ya sea en lo intelectual, ya sea en lo deportivo, o en lo atlético, etcétera, etcétera. Tienes que dar los pequeños pasos simples, esta es la parte tres, recuerdan la fórmula, la fórmula hablaba de propósito, ya vimos, nuestro propósito, nuestra pasión, nuestra energía, la acabamos de ver, ahora vienen los tres pasos simples. Y los tres pasos son muy simples, es, sea amable contigo mismo, toma pasos de bebé, los skills llevan su tiempo, o las habilidades llevan su tiempo, volvemos, no es todo de la noche a la mañana, como nos están haciendo creer, no todo se hace fácil, hay otro libro que vamos a, del cual voy a hablar más adelante, que es el de Outliers, de este Malcolm Gladwell, donde nos habla de las diez mil horas, dice que una, básicamente dice que para que una persona, logre cierto nivel, como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, etcétera, etcétera, o los grandes músicos, o los grandes poetas, o los grandes oradores, necesitan más de diez mil horas de práctica, entonces, incluso un buen jugador de videojuegos, necesita muchas horas de práctica, entonces, no se hacen las cosas de la noche a la mañana, toma su tiempo, y finalmente, aprende a estar en piloto automático, fíjate en tus hábitos, conoce, estructura bien tus hábitos, platicaré más adelante, sobre el libro, del poder de los hábitos, al igual que el del libro, también hablaremos del libro de hábitos atómicos, entonces, los hábitos muy importantes, cómo trabajarlos, una cosa es leerlo, y otra, hay que actuar, no nada más hay que leer, hay que llevarlo a cabo, y en Salón Global, en el curso de la Estrella del Emprendimiento, aprenderás cómo trabajar tus hábitos, nos hace otra parte, otra sección, dentro de este capítulo, nos dice, aprende a fluir, fluye, flow, dice, el flow, o fluir, es una expresión, de una experiencia óptima, la motivación, y el flujo, deben trabajar juntos, para un mayor impacto, cómo encuentras este flow, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás leyendo, dice, elimina distracciones, date suficiente tiempo, haz algo que ames, ten objetivos claros, y rétate a ti mismo, cómo sería, por ejemplo, si yo voy a leer un libro ahorita, pues yo digo, voy a poner mi teléfono celular, en mute, vamos a usar la técnica Pomodoro, no voy a, durante 25 minutos, me voy a enfocar, en leer, así es que, no voy a voltear, no voy a estar viendo, mi celular, voy a olvidarme del multitask, y esto, va a hacer que, pues me dé el tiempo, lo determine, que elimine las distracciones, voy a leer algo que me guste, puedes contestar, las tres preguntas, que decíamos inicialmente, el, cómo voy a usar esto, cómo puedo usar esto, cómo debo de usarlo, o por qué debo de usarlo, y cuándo lo voy a utilizar, esas son, son preguntas que, que dices, bueno, pues para qué voy a leer este libro, tengo objetivos claros, nuevamente, las mismas preguntas te ayudan, y rétate a ti mismo, a lo mejor tu inglés no es muy bueno, por ejemplo, empieza a leerlo en inglés, anímate, rétate, porque conforme vayas practicando, vas a ir mejorando, esto, lo que acabamos de mencionar, era la manera, o la forma de encontrar el flujo, cuáles son los enemigos de este flujo, los enemigos del flujo, son el multitasking, el estrés, el miedo al fracaso, y la falta de convicción, y aquí terminaríamos, la parte, la tercera parte del libro, la que estamos hablando de las motivaciones, ya las trabajaste, volvemos, o sea, el libro te da muchos ejercicios, yo no puedo, por tiempos, no es conveniente, dejar ejercicios a medias, entonces, pero, si puedes leer en inglés, te recomiendo que lo hagas, si no, pues rétate, lo acabamos de decir, y entramos al capítulo 4, al capítulo final, ¿qué nos dice este capítulo 4? lo divide en cuatro secciones, en estudiar, en memoria, en lectura rápida, y en pensamiento, en tu forma de pensar, cómo tienes que pensar, el pensamiento exponencial, empecemos por estudio, y nos dice, si quieres ser un maestro ilimitado, tienes que aprender a estudiar como un superhéroe, y nos da unas técnicas, para aprender a estudiar mejor, emplea la recuperación activa, emplea la repetición espaciada, maneja tu estado de ánimo, utiliza tu sentido del olfato, música para la mente, escucha con todo tu cerebro, y toma notas, esto es muy interesante, porque es importante, que cuando tú vas a estudiar, o vas a aprender algo, pongas música, puedes poner música clásica, puedes poner música que no te distraiga, que esté de fondo, porque esto va a activar tu sentido del oído, o tu sentido, vas a estar escuchando, puedes prender una vela, puedes rociar algo de perfume, o de loción, o puedes prender algo que dé un olor, que genere olor, porque esto va a estimular tu olfato, te va a ayudar a aprender mejor, y puedes comerte un dulce, puedes tomarte un café, puedes tomarte un té, un refresco, mascar un chicle, un chocolate, y eso va a activar tu sentido del gusto, entonces cuando tú estás activando tu sentido del gusto, cuando empiezas a activar los diferentes sentidos, tu cerebro está trabajando en diferentes formas al mismo tiempo, no nada más te enfocas en una, y esto va haciendo que tengas una mentalidad más grande, más espaciada, que pienses más como un superhéroe, que aprendas como el superhéroe, tu estado de ánimo dice, es importante, porque volvemos, tienes que regresar a la parte de la motivación, para decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué me encuentro aquí, leyendo, estudiando, haciéndolo? ¿qué voy a ganar? ¿qué voy a obtener? y ahí es donde vas a encontrar tu motivación, ya platicamos todo el módulo pasado sobre la motivación, y toma notas, aprende a tomar notas, el problema es que nunca nos enseñaron a tomar notas, nunca nos han enseñado a tomar notas, siempre han sido quienes hemos aprendido a hacer mapas conceptuales, mapas mentales, aprender a tomar notas, es porque o lo hemos buscado, o tuvimos la suerte de encontrarnos a alguien que nos dijera, más o menos cómo hacerle, o en un trabajo nos forzaron a hacerlo, desafortunadamente muy pocas escuelas te enseñan cómo tomar notas, aprende a tomar notas, esa va a ser la parte importante, la siguiente parte dentro de este último capítulo, es el de la memoria, y dice, si no ejercitas tu cerebro regularmente, puede que seas muy asertivo cuando realmente lo necesites, pero si haces el esfuerzo de mantenerlo en forma, será más fácil que mantengas el nivel de superhéroe, y volvemos, es un poco lo que hemos platicado, más adelante o en las siguientes semanas, estaremos hablando sobre el libro de Thinking Fast and Slow, o el piensa rápido y lento, o el pensamiento rápido y lento, donde te explica las diferentes formas de pensar, pero aquí es básicamente, cómo el mismo ejercicio de tu cuerpo, si tú mantienes tu cuerpo en forma, si sales a correr diariamente, o cinco días a la semana, etcétera, si haces pesas, yoga, lo que necesites, el ejercicio que te guste, es más fácil que cuando tengas una necesidad, tu cuerpo reacciona muy rápido, y no sufras tantas consecuencias, a que cuando no haces ejercicio, tengas que correr rápido, y al ratito te duele todo, o no te puedes mover, el cerebro A funciona más o menos de la misma manera, hay que estarlo alimentando, hay que tenerlo siempre activo, cómo lo puedes hacer, también lo puedes hacer aparte de leer, aquí se enfoca mucho en la lectura, pero lo puedes hacer a través de juegos de ajedrez, juegos de mesa, a través de videojuegos, a través de ejercicios matemáticos, haciendo un rompecabezas, hay un sinfín de actividades, que puedes estar haciendo, para que tu cerebro se encuentre activo, es más, el hecho, de cuando tengas que hacer una suma, una multiplicación, una división, la hagas a mano, no con la calculadora del celular, eso te va a llevar, o te va a ayudar a llegar más lejos, cinco puntos, en la memoria, dice, la memorización, es una disciplina para la mente, es el primero, el segundo dice, no, no siempre puedes googlearlo, tienes que tener muy claro, que a veces vas a tener que usar, tu memoria, tu cerebro, tercer punto dice, la memorización, crea el repertorio, de lo que pensamos, el cuarto, pensamos con las ideas almacenadas, en la memoria de trabajo, a la que sólo podemos acceder, a alta velocidad, desde la memoria almacenada, del cerebro, y finalmente, el quinto dice, el ejercicio de la memoria, desarrolla esquemas, de aprendizaje, y memoria, que promueven, una mejor capacidad, de aprendizaje, entonces, bueno, básicamente, nos está diciendo, que tenemos que estar, ejercitando, nuestro cerebro, constantemente, y volvemos, dentro del libro, pone bastantes ejercicios, para la memoria, hasta qué debes de comer, para mejorar tu memoria, es muy interesante, esa parte del libro, es un libro, de 350 páginas, aproximadamente, entonces, estoy tratando de hacerlo, más rápido, y volvemos, son las apuntes, que yo, que yo he tomado, lo que a mí me ha dejado, o lo que a mí me ha llamado, la atención del libro, el siguiente punto, de los cuatro, el tercer punto, de los cuatro, de este capítulo, es la lectura rápida, dice, aquellas personas, que pueden acceder, a la última información, tendrán la ventaja competitiva, necesaria, para tener éxito, no sólo académico, o profesional, sino también, en otras áreas, de la vida, esto es bien interesante, sobre todo, quienes están estudiando, o, no, o quienes están trabajando, hay muchos trabajos, que ahorita, la velocidad, que está, que con la tecnología, se están dando las cosas, hay que estar, a la vanguardia, si esperamos, este libro salió, aproximadamente, hace un año, si esperamos, a que lo traduzcan, y no está traducido en español, si esperamos a que lo traduzcan, cuando traduzcan este libro, ya va a ser un libro obsoleto, si, muchas cosas que digan, o a lo mejor este libro no, pero muchos libros sí, o ya salieron nuevos libros, o ya salieron nuevas investigaciones, que, van, avanzar, más avanzadas del libro, cuando nosotros nos llega, entonces, hay que aprender, a estar en ese momento, hay que aprender, bueno, en este caso, otro idioma, pero también aprender a leer más rápido, ¿por qué? porque es importante leer más rápido, por una cosa bien sencilla, la persona promedio, lee 130 palabras por minuto, si estamos hablando de un libro, de 200 páginas, 250 páginas, este, que un libro, pues si tiene, 250 páginas, y tiene aproximadamente, 250 palabras por hoja, estamos hablando, de que son 62,500 palabras, un libro tiene, bueno, depende del tamaño del libro, vamos a, a seguir con este, con este ejemplo, son 62,500 palabras, si dividimos eso, entre 130, palabras por minuto, vamos a leer, necesitamos 480 minutos, para leer ese libro, ¿sí? entre 60, o sea, necesitamos 8 horas, para leer un libro, 250 páginas, 8 horas, cuando empezamos, cuando leemos así de lento, nos da flojera leer, ¿por qué? porque en una hora, pues, nomás leemos una cantidad limitada, de páginas, digo, 40 páginas, 30 páginas, y además, eso es diciendo, que leemos 130, pero cuando, cuando estamos, nos están midiendo el tiempo, ahora, cuando estamos leyendo, cometemos muchos errores, que nos hacen leer, todavía más lentos, y más lento, y entonces, eso, imagínate, si tú lees 130, y puedes lograr, leer al doble de velocidad, esa, ese, ese, ese libro, que te tardaba 8 horas, se va a 4 horas, 4 horas, ya no se escucha tanto, pero, ¿qué tal si lees, a 600 palabras por minuto, 700, se va, ese libro, a una hora, a una hora, entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? o a 2 horas, perdón, ¿qué es lo que sucede? que te dan más ganas, es, tú lees un libro, lo que dura una película, y a mí me ha tocado, tuve la oportunidad de estudiar, para la lectura rápida, y me ha tocado, que a veces agarro un vuelo, de una hora, y subiendo al avión, empiezo a leer, y aterrizando, ya acabé el libro, entonces, eso me da ventaja, porque son libros sencillos, muchos libros 130, digo, de 180, 200 páginas, son libros muy sencillos, que me los puedo leer, muy rápido, y me entretengo leyendo, en lo que sube, despega y aterriza el avión, mis audífonos, un chicle, y vamos, despegamos y aterrizamos, y ya, bueno, cuando se podía viajar, y ya leí un libro, ahora, si lees, ese mismo libro, en 8 horas, pues da mucha fajera, nos dice, ¿cómo la lectura, hace a tu cerebro ilimitado? dice, la lectura, pone en marcha tu cerebro, para empezar, lo activa, después, mejora tu memoria, mejora tu enfoque, mejora tu vocabulario, mejora tu imaginación, y mejora tu comprensión, pero también nos habla, de tres barreras, dice, tres barreras, que nos impiden leer, más rápido, que es lo que les decía, si le damos 30 palabras, por minuto, pero hay veces, que tenemos la regresión, que estamos leyendo, decimos, ¿qué decía? y nos regresamos, y empezamos otra vez, desde el principio, del enunciado, o desde el principio, del renglón, y eso va haciendo, que si le damos 130 palabras, por minuto, pues se reduce, a 80 palabras reales, o 60 palabras reales, la mitad, habilidades obsoletas, ¿sí? y la subvocalización, nos pasa, que estamos leyendo, y estamos repitiendo, lo que estamos leyendo, estamos subvocalizando, lo que leemos, ejercicios, que aprendí, estos son ejercicios, que yo aprendí, en mis clases de lectura rápida, ¿cómo podemos, combatir la subvocalización? muy fácil, comienza a pensar, cuando estás leyendo, esto lo puedes hacer, con lecturas muy sencillas, que no tengas que aprender nada, esto es práctica, volvemos, lo dijo desde antes, tienes que practicar, comienza con el, con un tarareo, con rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, o morado, amarillo, morado, amarillo, morado, amarillo, morado, amarillo, y empieza a repetirlo en tu mente, mientras comienzas a leer, y tú sigues siendo, morado, amarillo, morado, amarillo, morado, amarillo, morado, amarillo, y esto, o empieza por color más fácil, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, y esto te va a ayudar, a que dejes de subvocalizar, y eso hace que leas más rápido, aquí nos dice, ¿cómo leer más rápido? Leer es como ejercitarte, habla de algunas técnicas, para leer más rápido dentro del libro, volvemos, menciona diferentes técnicas, yo ahorita les acabo de decir una, o el hecho de ponerte, incluso pegar la lengua al paladar, y estar leyendo sin subvocalizar, sin mover, expande tu visión periférica, esos son ejercicios, que tienes que ir haciendo, de cómo brincan los ojos, de la velocidad a la que se mueven los ojos, no todo el mundo puede expandir su velocidad periférica, pero si tiene que ver con también la velocidad, con la que puedes mover tus ojos a la hora de leer, y aquí dice, cuando te entrenas para leer rápido, y quitas la subvocalización, puedes leer al mínimo 350 palabras, entre más rápido empiezas a leer, la subvocalización se va quedando atrás, y eso está haciendo leer más rápido, más palabras por minuto, esto es muy importante, volvemos, si tú puedes leer un libro en dos horas, puedes tener un conocimiento, hay gente que dice, yo leo un libro a la semana, yo leo dos libros a la semana, pues claro, si tú lees a 600, 700 palabras por minuto, leer un libro a la semana, o lees un libro cada tres días, si te lees 100 páginas por hora, o 150 páginas por hora, un libro de 300 páginas no te va a durar, un libro de 270 páginas no te va a durar, si te la quieres llevar tranquila, puedes leer 100 páginas diarias, entonces lees dos libros a la semana, si la quieres meter más velocidad, si puedes leer más rápido, 800, mil palabras por minuto, puedes leer hasta cuatro libros a la semana, un libro cada dos días, Elon Musk hace eso, o decían que eso hacía de niño, leía dos libros, un libro, perdón, un libro cada dos días, eso hace que tu mente vaya más allá, siempre lo he dicho, imagínate, si en México, tenemos, tenemos un promedio de tres a cinco libros de lectura por año, cuando competimos contra una persona, o contra un joven de Finlandia, que lee en 45 libros, 50 libros al año, pues quién va a saber más, si tú empezaste a leer a los 15 años, tienes 20, o la otra persona empezó a leer a los 15 años, y tiene 20, tú en cinco años le diste 25 libros, los que leen la mitad de un año, entonces, él ha leído 240 libros en esos mismos cinco años, el conocimiento de 240 libros, contra el conocimiento de cinco libros, pues es mucho mayor, no es que sea más inteligente, no es que está mejor preparado, finalmente, el pensamiento, y nos habla de seis sombreros, del pensamiento de Eduardo de Bono, el sombrero blanco, cuando estás en modo de búsqueda de información, él te dice, tú aprende a cambiar tu mentalidad, aprende a cambiar de sombrero, depende de lo que estés haciendo, el sombrero blanco, es para la búsqueda de información, el sombrero amarillo, es para traer optimismo a tu pensamiento, por qué voy a leerlo, qué me motiva a leerlo, etcétera, etcétera, el sombrero negro, para pasar del lado bravo del desafío, a enfrentar dificultades y las trampas, bueno, hay libros que, no nomás de libros, aquí es también el día a día, hay cosas que tenemos que aprender, a enfrentar los desafíos, y a enfrentar los problemas, a ser más resilientes, el sombrero rojo, permite que las emociones aparezcan, tenemos más empatía, vamos a generar más empatía con las personas, el sombrero verde, es un modo creativo, cuando vas a generar algo, empieza a usar, aprende a diferenciar los sombreros, o las mentalidades, y aprende a utilizarlas, todo es práctica, volvemos, y el método de gestión de producción, que es el sombrero azul, ¿sí? entonces, ya casi para terminar, nos dice, ¿cómo eres inteligente? y nos habla de un estudio, sobre los ocho diferentes, tipos de inteligencia, la espacial, la corporal sinestésica, la musical, la lingüística, la lógica matemática, la interpersonal, la intrapersonal, y la naturalista, y nos habla también, de la regla del 40-70, para la toma de decisiones, bien importante esta regla, dice, cuando tú vas a tomar una decisión, no tienes, tienes que tener más del 40%, o no menos del 40% de la información, si tienes menos del 40% de la información, no tomes la decisión, pero igual, si tienes más del 70%, es mejor que no tomes la decisión, ¿por qué? porque cuando cruzamos ese umbral del 70%, tenemos tanta información, que creemos, que volvemos, no vaciamos nuestra mente, y creemos que ya sabemos, entonces, es mejor, entre el 40 y 70, que estemos en ese rango, para tomar decisiones más asertivas, finalmente, nos habla del pensamiento exponencial, el pensamiento exponencial, que siempre ha existido, pero que es muy importante, y cada vez va a ser más importante, por el tipo de tecnologías, que nos estamos enfrentando, inteligencia artificial, deep learning, machine learning, etcétera, etcétera, todo lo que viene, ¿por qué? porque esto nos va a hacer, cosas que antes nos tardábamos, un día, una hora, un mes, un año, ahora van a ser, en cuestiones hasta de segundos, acá van a ser computadoras, muy avanzadas, que están haciendo operaciones matemáticas, en cuestión de milisegundos, cuando antes eso hubiera tomado, uno o varios días, entonces nos dice, el crecimiento incremental, es el que crece el 10%, tú tienes 100, crece el 10%, pero el crecimiento exponencial, es el que crece 10, a la X, si quieres saber más, sobre crecimiento exponencial, sigue aquí, dale un clic, y ahí, es un video, que yo, donde explico, lo que es el desarrollo exponencial, un crecimiento exponencial, para que veas lo que es una mente exponencial, nos dice, utiliza estos cuatro pasos, para lograr un crecimiento exponencial, llega al problema subyacente, es decir, lo que está más oculto, trata de identificar el problema, y vea la parte más oculta, de este problema, desarrolla un nuevo enfoque, sobre el problema, lee, e investiga sobre el tema, y finalmente, explora, cuando tienes, una mentalidad ilimitada, cuando has creado, o estás desarrollando, una mentalidad ilimitada, una mentalidad de superhéroe, cuando trabajas diariamente, para lograrlo, vas a ser más capaz, de comprender, y de lograr, una mentalidad más exponencial, hacer que tu mentalidad crezca, vas a acabar con muchos miedos, y muchas autolimitaciones, finalmente, cierra con lo siguiente, dice, conócete, confía, ámate, sé tú mismo, y recuerda, la vida que vives, son las lecciones que enseñas, sé ilimitado, bueno, y con esto, con esto yo termino, mi libro, o mi resumen, o mis comentarios, sobre este libro, nos llevó bastante tiempo, pero espero, les haya servido, espero les sirva, no olviden comentar, si tienen algún comentario, sé que hay muchas cosas, que dejé fuera, a lo mejor algunas cosas, no quedan muy claras, pero volvemos, eran mis apuntes sobre el libro, es lo que yo he estado, lo que yo he estado escribiendo sobre el libro, y no sobre este, es lo que voy a estar haciendo semanalmente, trabajando, platicando con ustedes, un libro que me haya impactado, o que me esté sirviendo, que me haya servido, que creo que pueda ser, de interés para las personas, para las personas que están, en el área, en el área de emprendimiento, de los negocios, incluso de China, que es una de las áreas, de los negocios, finalmente, pues les agradezco, déjenme cualquier comentario, cualquier duda, si les gustó el formato, si no, cómo puedo mejorarlo, bienvenidas, todas las críticas constructivas, siempre son bienvenidas, y pues bueno, nos vemos aquí, la próxima semana, con un nuevo libro, saludos y hasta la próxima.